El Plano Maestro El Plano Maestro La más extensa de estas cinco líneas es el Tramo 1, con casi 34 kilómetros. Su primer tramo ya está en pleno funcionamiento y el Tramo 2 está próximo a ser inaugurado. El Tramo 1 significó una infracción de 520 millones de dólares. Para tener una idea de su magnitud, con los 140.000 metros cúbicos de concreto y 21.000 toneladas de fierro que requirió su construcción, se podrían levantar 10 nuevos estadios nacionales. Actualmente tiene 21.4 kilómetros, 16 estaciones, 7 íntegramente remodeladas y 9 totalmente nuevas. Parte de Villa El Salvador, atravesando Villa María del Triunfo, San Juan de Villaflores, Surco, Surquillo, San Borja, San Luis y La Victoria. Para llegar a la Agenina Grau en el centro. La gran experiencia acumulada en el Tramo 1 por el Consorcio Metro de Lima, conformado por las empresas líderes Odebrecht, Igraña y Montero, ha sido aprovechada para desarrollar el Tramo 2, optimizando todas las etapas del proceso. Con una inversión de 901 millones de dólares, el Tramo 2 va de la Avenida Grau en el centro de Lima, hasta el distrito más poblado de la ciudad, San Juan de Lurigancho. Pasando por el Agustino y sobrevolando la vía del Vitamiento y el río Río. 10 nuevas estaciones y 12.4 kilómetros más de recorrido, que sumados al Tramo 1, conseguirán llevar miles de pasajeros de San Juan de Lurigancho a Villa El Salvador en unos 50 minutos, menos de un tercio del tiempo que toma hacerlo en los medios de transporte actuales, con las ventajas adicionales de ser un recorrido puntual, sin riesgos y sin contaminación. Al igual que en el Tramo 1, el Tramo 2 comenzó con una campaña de información y acercamiento a las autoridades y vecinos de los distritos comprendidos, para explicarles los alcances de la obra y coordinar con ellos, a fin de aminorar las molestias inherentes al proceso de construcción. Al final del viaducto del Tramo 2, se habilitó una planta de prefabricados de 55 mil metros cuadrados, de donde cada noche salen las vigas, pregosas, bordes típicos y canaletas que van conectando las 451 columnas y las 10 nuevas estaciones equipadas con lo último de la tecnología, con rijeros programables, piso como táctil, servicios higiénicos, elevadores, boleterías y escaleras eléctricas, todas aptas para el tránsito de miles de pasajeros, incluyendo a quienes tienen alguna discapacidad. Por primera vez en el Perú, un sistema de cargos de avance permite una verdadera innovación de la ingeniería moderna. Construir por el aire el puente Rima, sobre el río Rima y el puente Huasca, sobre la vía de habitamiento, sin afectar el tránsito vehicular. Mientras se termina la infraestructura, profesionales y empresas globales de primer nivel, equipan la vía férrea y las estaciones con los sistemas electromecánicos que hacen posible el tránsito seguro y a tiempo de los trenes. Y sobre el terreno, otros profesionales continúan en contacto permanente con los vecinos y sus autoridades. Por un lado, salvaguardando el medio ambiente, protegiendo y reubicando las áreas verdes aledañas a la línea. Y por otro lado, con una campaña de acercamiento a los vecinos y con la implementación de programas de responsabilidad social, tal como Liderar y Escuelas Ecoeficientes, las cuales han mejorado la vida de cientos de personas, especialmente de los más jóvenes. El consorcio Metro de Lima se siente agradecido y orgulloso de tener la oportunidad de hacer realidad este proyecto tan esperado por la ciudadanía. Cuando en unos años las cinco líneas proyectadas estén en pleno funcionamiento, interconectando los distritos de Lima de una manera que jamás hemos visto, la red básica del Metro de Lima será más que un sistema de transporte público. Se convertirá en un auténtico polo de desarrollo capaz de llevar a Lima y a sus habitantes a destino cada vez más feliz, ordenado y próximo. Es una obra que pasa por varios distritos, una obra que tiene mucha interacción con la comunidad, una obra que tiene mucha interferencia con toda la vida de los vecinos, de la ciudad. Entonces, lo que voy a enseñarles ahora es un poco de cómo hemos tratado para que, a través de aspectos sociales, de comunicación y también de ingeniería, disminuir la molestia que una obra de esa magnitud podría causar a la ciudad. La conformación de las empresas y el objetivo común es muy importante. Entonces, en ese momento tenemos como aliados, en eso todo, ATE, que es nuestro cliente, CECEL y POIRE, que es el consorcio supervisor, y el municipio de San Andrés del Gancho, principalmente, donde está el 90% de la obra. El objetivo común de todas esas entidades es muy importante, y eso ha sido desarrollado durante toda la obra, buscando que se cumplan los plazos, el objetivo, y que sean minimizadas las molestias a todos los que están cerca de la obra y la ciudad. El tramo 2 tiene 10 estaciones de pasajeros, donde hemos buscado que cada estación tiene un color exactamente para que sea identificada con el local de donde está siendo construida. Como ha sido comentado en una presentación anterior, en ese contrato han sido hechas inversiones de alrededor de 120 millones de dólares solamente en el retiro de interferencias. Para que tengan idea, ni mismo los concesionarios, las empresas que trabajan ahí, conocen mucho lo que existe dentro del terreno. Entonces, durante el desarrollo de la obra han sido identificadas interferencias conocidas y otras tantas desconocidas que hoy día ya han sido cadastradas para todos los concesionarios. Este es un ejemplo de un cruce por abajo del lecho del río Rimac, donde ha sido construido un pase de tubulação de energía con 52 dutos exactamente para livrar de las interferencias que estaban aéreas y otras previstas para usarse en el futuro. Y de ahí otras tantas, ¿no? Interferencias de desagüe, de impulsión, gas, telefonía, fibra óptica, comunicación. El manejo con las expropiaciones de las familias afectadas es muy importante. O sea, las familias han sido cuidadas uno a uno en conjunto por ATE y el consorcio, buscando soluciones que se adecuen a sus necesidades. Por ejemplo, tenemos el caso de 99 familias que están cerca del área del cementerio Presbítero Maestros, donde está siendo construido un condominio para esas familias. Dentro del centro histórico también, en un acuerdo con el Ministerio de Cultura, están siendo construidas dos estaciones totalmente diferentes de las otras que están en el proyecto y una alameda cultural que une las dos estaciones en un proceso de integración y armonización con el patrimonio histórico que son los cementerios que están alrededor. Como comenté, el sistema constructivo del viaducto ha sido elegido de manera que retiremos lo máximo posible los trabajadores que están en la obra. De esa manera, todo lo que está en rojo ha sido dimensionado como elementos prefabricados, construido en una planta de prefabricados que se queda al extremo del tramo. De esa manera, tenemos que aproximadamente mitad de la obra es construida en un ambiente fuera de la área de conflicto de los vecinos, controlado, con mucha más calidad y de manera repetitiva, como si fuera una industria. Yo siempre digo y hago un ejercicio. Considerando el tramo 1 y el tramo 2, han sido construidas casi 3.000 vigas. Y hacemos el trabajo de traslado de todos esos elementos durante la noche, empezando a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana. Y siempre pregunto a las personas si han visto pasar alguna viga por la ciudad, por las calles. Y hasta ahora poquísimas personas han visto. Este es un ejemplo más de que acciones de la empresa, de una empresa de ingeniería, pueden minimizar muchos conflictos y problemas en el tráfico de la ciudad. Hay otros sistemas, además de las obras civiles, que los que conocemos metros sabemos que las obras civiles representan más o menos 50, 60% de todo. Además de eso, hay todas las obras electromecánicas que empiezan de una manera que nadie ve mucho, porque están siempre más escondidas. Buscamos también parceros de nivel mundial de conocimiento para aportar en todo esa ingeniería necesaria para ese objetivo. Convenios con las diversas entidades, visitas con las escuelas, con los colegios, para que funcionen, para que funcionemos como transmisores de conocimiento y también para que ellos sean formadores de opinión. Una área muy sensible que es el tráfico. Ha sido trabajado con una comunicación muy fuerte para que los vecinos sepan por donde deben trafegar. Todas las casas que por ventura tenían sus accesos bloqueados por la obra han recibido credenciales y han sido avisadas antes de la entrada del equipo de construcción. Y en nuestra vida profesional, en obras urbanas, hemos aprendido que hay dos cosas que molestan a la gente. La primera es cuando cierran la vía y la gente no sabía, no había sido avisada. Y la segunda es cuando se cierra la vía, se está siendo construida la obra, pero la gente no ve movimiento. O sea, cercan, cierran todo, pero demoran para empezar la obra, para construir. Entonces, estos dos factos, estos dos hechos, hemos atacado de manera muy incisiva a través de un programa de comunicación. Los cruces especiales que han sido baseados en el sitio, también no ha sido interrumpido de ninguna manera el pase de vehículos. Como ha sido comentado, buscamos un sistema de ingeniería que fuera posible construir las dos obras más importantes y de ingeniería bien compleja, que son los puentes sobre el río, que nos ha permitido, a través de carros de avance, construir por el aire y que siga la construcción durante el periodo de crecida del río. Y el segundo, el pase, el cruce sobre el puente sobre el habitamiento, donde en ningún momento hemos restringido el tráfico. La relación con la comunidad, tenemos tres municipalidades en ese tramo, siendo que en el tramo uno ha habido nueve municipalidades, y no hay forma de que, por más que los permisos principales sean dados por Lima, porque es una vía arterial, no tenga relaciones con los distritos, porque finalmente es su casa, estamos entrando en su casa. Han sido hechas varias campañas de comunicación y de información para todos los vecinos de la región. En una asociación con ProDiálogo, Ángeles de Uno, que es liderado por Vania Macías y la Municipalidad de San Juan de Rigancho, hemos hecho un programa liderar, que se llama Liderar, que eso tiene el objetivo de identificar jóvenes con liderazgo y que pueden irse al aprendizaje o entonces a otras situaciones que no sean tan buenas. Y usando ese liderazgo de ellos para el bien, a través del baile, a través del arte, a través de la formación de esos jóvenes, utilizando todo ese liderazgo. Vamos a ver un video que enseña un poquito cómo fue ese programa y también cómo está siendo. Hola, este es el lugar donde vivo. Bienvenidos a mi cabra. Aquí vinieron los padres que nos siguen nosotros, o sea, mis hermanos, mis amigos y yo. Mi distrito es el más poblado del Perú, y eso nos atribuyece mucho. Pero lamentablemente, hay otras cosas que no nos hacen. Pero esa realidad está cambiando. Gracias a muchas gracias a los chicos de San Juan de Rigancho que mediante el árbol y la atención del arte estamos unidos por un mundo. Deja la violencia, pues por una actitud de paz. Gracias a este proyecto liderazgo, promovido por el confuso de un metro de língua, en el área de ProDiálogo y la Estudación Cultural de Uno. Cada paso refleja entendimiento, perseverancia, conversión y adentro para hacerle cosas mejor. Creemos que la mejor manera de solucionarse es una belleza, y queremos que nuestro voz se use hasta el último ritmo del destino más grande del país. Hola, mi distancia. Y llegamos a la parte de la vida. Yo solamente pensé que iba a ser un grupo de amigos. Si no, no es. Pero en realidad, si yo soy una niña, es que va a ser padre. Y yo creo que el muchachito es que... Y yo creo que el muchachito es que... Y yo creo que el muchachito es que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!